Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre la posibilidad de que Fernando Aguirre sea finalmente el hijo de la felina, así que bueno, pónganse cómodos y comencemos. Tal como enterarse todo el mal que está haciendo Fernando Aguirre y Julio Zambrana a su familia, este los va a matar con sus propias manos, también ya hemos visto una reunión entre estos, y la felina mencionó que el no le daba buena espina, y en el principio de la temporada, recordemos que la secuestro ya que había averiguado sus conexiones con los casillas, y la había investigado, y bueno, no sabemos muchos detalles del pasado de Fernando, pero ya sabemos que no es hijo de Julio, así que bueno amigos, si Fernando Aguirre no llegara a ser el hijo de la felina, va a ser interesante saber quien es este y como va a afectar a la trama en la serie, va a estar interesante amigos, ustedes que opinan, creen que la felina sea madre de Fernando Aguirre, háganmelo saber en los comentarios, así que bueno amigos, va a estar interesante como se desarrolla este tema en la temporada, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.